Ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho Ya esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho Ya esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho Ya esta noche doy serrucho Se perdió la fiesta, esta noche voy a beber Béngala muy llena, porque voy a amanecer Mala cacito se le partió Y acá va que el chaval le dio Le trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá Yo soy su capitero Ay, mamá, ay, mamá, todos esos ríos se saben donde Ya, mi, 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 bla, ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho, ya esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capitero, ay, mamá, ay, mamá, yo soy su capitero Ay, mamá, ay, mamá, yo soy su capitero Ay, mamá, ay, mamá, yo soy su capitero Se ruchó, se ruchó, ya está, no quedó Se ruchó, se ruchó, se ruchó Ya está, no quedó Se ruchó, se ruchó, se ruchó Ya está, no quedó Se ruchó Short Danny de producción Dale a Rizzo